Buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la una. Hoy vamos a abordar dos temas en nuestro programa, por eso la etiqueta de hoy es precisamente dos temas a la una. En la primera parte del programa vamos a hablar con dos emprendedores venezolanos. Ellos crearon una plataforma para brindar un servicio que existe en otros países del mundo, en Estados Unidos, en Colombia, etc. En otros países, similar al Uber, digamos, pudiéramos decir que es el Uber venezolano y tiene otro nombre, Raidery. Vamos a conversar hoy entonces con Gerson David Gómez y con Ramón Rodríguez, quien se encuentra vía Zoom con nosotros. Así que les damos la bienvenida a ambos. Ramón, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Logras escucharme? Bueno, mientras afinamos el sonido con Ramón, vamos contigo, Gerson David. Cuéntanos un poco cuándo nace Raidery o River, Raidery, que se dice. Raidery o Rivery, como lo quieran llamar. A lo mejor se venezolaniza y es el Rivery, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Por qué se llama Raidery? ¿De qué se trata? ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia del Zoom? Del Zoom, bicho, estoy hablando del Zoom del Uber. Bueno, mira, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con un programa tan querido y con una audiencia tan bonita a la una. Un poco para contarte de qué va la idea de Raidery. Nosotros, bueno, somos venezolanos que venimos apostando en el país desde hace muchísimo tiempo. Hemos impulsado distintas iniciativas que todas buscan generar valor tanto a la economía como a los venezolanos. Y sí veníamos observando la dificultad que tenían muchas, inclusive las personas que trabajaban con nosotros, al momento de tener que trasladarse a su trabajo, a una clínica, tener que mandar a un familiar a hacer una diligencia. Y veníamos preguntándonos por qué si en otras partes del mundo esto ya fluye de manera mucho más dinámica, por qué en Venezuela no podíamos hacer algo que solucionar este problema. Y ya las plataformas en otros países han sido aprobadas, han sido verificadas y nosotros decidimos traer a Venezuela lo que tú muy bien dices, un modelo como el del Uber, ¿ok? Muchos lo llaman el Uber venezolano, si nosotros lo llamamos el Uber tropicalizado. Porque básicamente lo que hicimos fue solucionar todas aquellas barreras que tenía Venezuela para poder acceder a este tipo de servicios y lo pudimos encapsular en una aplicación que hoy en día ya está en el mercado, las personas están utilizando, que lo que permite es que alguien que se necesite trasladar de un punto a otro, básicamente entra en su celular, se descarga una aplicación desde cualquiera, desde el iPhone o desde el Android, desde esa aplicación coloca el destino a donde va, ve el monto que le va a costar ese viaje, que es uno de los grandes problemas que hay ahorita en el mercado. Hoy en día de repente cuando vamos a agarrar algún otro medio de transporte no sabemos cuánto nos van a cobrar, no sabemos qué persona nos va a venir a buscar y puede que, no sé, nos dé un poco de miedo. Aquí tú básicamente ves cuánto te va a costar el viaje, ves quién te va a venir a buscar y de alguna manera desde tu celular lo pides y nuestra promesa de alguna manera es que en cinco minutos, que es lo que hemos venido viendo en todos los viajes que hemos hecho hasta ahora, ya la persona está ahí esperándote para llevarte de manera segura hasta el lugar a donde vas. La seguridad del servicio, por ejemplo, cómo funcionan ustedes, cómo chequean los conductores que van a prestar el servicio en Raidery, por ejemplo, y qué seguridad tiene el conductor en cuanto al pasajero que se va a subir a su unidad, etc. Claro, esa para nosotros es una de las preguntas más importantes. Nosotros decimos la seguridad de los pasajeros es nuestra prioridad. Por eso es que una de las diferencias de nuestro modelo a lo que es algo como hubo en otras partes del mundo es que nosotros llamamos a los conductores hasta nuestras oficinas, se les hace una verificación física de los documentos, antecedentes, que todo esté en orden, se les hace una entrevista psicotécnica para validar que la persona esté en las condiciones tanto mentales como físicas para poder manejar un vehículo y después se le inspecciona el vehículo, los cauchos, los frenos, que tenga buen aire acondicionado, que esté en buenas condiciones y después de esto es que la persona se aprueba y sale a la calle y adicional, las personas los van evaluando de manera que la comunidad misma va diciendo si un conductor es bueno o malo. Nos acompaña vía Zoom Ramón Rodríguez, uno de los cofundadores de esta iniciativa. Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vladimir? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por aceptar la invitación. Bueno, cuéntanos qué ha sido lo más difícil en la creación de esta iniciativa y cómo surgió. Bueno, primero que nada agradecerte por la invitación. Nuevamente estamos muy contentos de tener el privilegio de hablar contigo y de ser entrevistados por ti en tu programa, ¿no? Fíjate, una de las cosas más interesantes al momento de iniciar este programa es que tanto Gerson y yo siempre hemos convenido de que somos apasionados por la tecnología, somos apasionados en emprender en Venezuela y una de las cosas que nos llamó mucho la atención es ver cómo en diferentes partes del mundo la tecnología mejora la calidad de vida de las personas y bueno, en un momento nos sentamos y dijimos, pero ¿por qué no hacerlo acá en Venezuela? ¿Por qué no traer esta innovación? ¿Por qué no traer y reestructurarla, tropicalizarla en el sentido de adaptar con nuevas mejoras y con nuevas condiciones al país para ofrecer una mejor calidad de vida tanto para los usuarios conductores como los usuarios que reciben el servicio? Ahora, Ramón, precisamente sobre ese tema, ¿ustedes tienen cuánto tiempo preparando este proyecto? ¿Cuánto tiempo les demoró pensar el proyecto y concretarlo en la realidad? Porque ya el servicio se está brindando, ¿no? Bueno, el proceso en sí, llevamos más de cinco o seis meses trabajándolo comenzamos a trazar ideas, Erson y yo, nos adecuamos, hicimos diferentes estudios al mercado y nos dimos cuenta que era el momento inicial de arrancar Venezuela con todas las condiciones hace poco estaba pensando que la gente nos comenta bueno, pero es que las condiciones no están dadas en el país pero es que un emprendedor y una persona que piensa en el bienestar y en el futuro no espera que se den las condiciones nosotros estamos dispuestos en crear condiciones favorables para mejorar la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos venezolanos Ajá, ¿cómo se hace en cuanto al pago del servicio, Erson? ¿Cómo es el tema del pago del servicio? Mira, justamente ese fue uno de los puntos que tuvimos que tropicalizar en Venezuela hoy tenemos distintos mecanismos de pagos tanto bolívares, dólares, criptomonedas dentro de Ridery hoy en día las personas pueden pagar con dólares en efectivo con bolívares, pueden pagar con pago móvil pueden pagar con CELE, pueden pagar con tarjeta de crédito básicamente todos los mecanismos que están hoy en día en el mercado los pueden utilizar en Ridery y bueno, y realmente ese fue uno de los puntos claves para poder facilitar el uso para todos nuestros pasajeros El acceso a la plataforma, Ramón ¿Cómo hace una persona para inscribirse en la plataforma? Bueno, hay dos maneras porque nosotros estamos abiertos a que tanto aquel que quiera prestar el servicio como el que quiera disfrutar del servicio puedan hacerlo descargándolo a través de una plataforma Android con el sistema de Play Store y de Apple a través de iOS Store descargan la aplicación, se registran dependiendo de lo que ellos quieran hay dos aplicaciones está la aplicación para conductores y la aplicación para los usuarios demandantes del servicio Claro, también es interesante saber por ejemplo, una persona quiere trabajar en Ridery Herson, alguien quiere trabajar ¿Cómo hace para solicitar el empleo, la cita, ser evaluado? Bueno Las características de los vehículos, todo eso, ¿no? Sí, precisamente para nosotros los conductores igualmente son un cliente que utilizan la plataforma nosotros básicamente la historia o la corta historia que tenemos en Ridery ha sido muy bonita porque nos hemos encontrado desde personas que son ingenieros, odontólogos que están buscando ingresos extras para poder ayudar a sus hijos a estar en una mejor universidad a pagar de repente mejores condiciones de vida para su familia y ha sido muy chévere porque han venido con sus historias de que bueno, gracias a su primer mes en Ridery han podido aumentar sus ingresos trabajan a las horas que quieren por ejemplo, tú puedes trabajar en la mañana y decidir en la tarde activarte cuatro horas en Ridery y poder trabajar a tus tiempos, ¿no? Básicamente las personas lo que tienen es que inscribirse en la aplicación, van a recibir después una llamada para confirmar ya su cita en esa cita, bueno, se les hace toda la verificación y el vehículo tiene que estar en excelentes condiciones porque básicamente eso es ofrecerle calidad de servicio a la persona, que tenga buenos cauchos que tenga los frenos en condiciones que tenga aire acondicionado de manera que la persona que va a utilizar el servicio se sienta cómoda y bueno, diga wow, me siento como si estuviera no sé, nunca, además por la amabilidad de la persona se sienta como si estuviera con un familiar que lo está llevando a algún lugar eso es lo que hemos tratado de buscar Mecanismo de seguridad Ajá, adelante Ramón, dime Cabe destacar, Vladimir que hemos estado trabajando en alianzas con diferentes concesionarios y talleres en Venezuela buscando la forma de ofrecerle también un plus y un adicional a los conductores de que en diversas ocasiones puedan recibir ellos ciertos beneficios de estas alianzas que estamos encontrando con los diferentes talleres en el país de esa forma es que estamos garantizando también una expansión por todo el país próximamente vamos a arrancar en embarquecimiento que ya tenemos una flota de vehículos que estamos inspeccionando que estamos revisando y que, bueno en menos de un mes ya estamos abiertos y disponibles para todo Arquísima Esa es una buena noticia Ahora, ustedes hacen en este momento carreras solamente en Caracas, ¿verdad? Sí, es así solamente en Caracas Porque están solamente toda la Gran Caracas Es así ¿La Gran Caracas incluye Guarena? No, no incluye Guarena no bajamos a Guarena sino toda la zona bueno, desde el municipio Sucre el centro toda la zona ¿Al aeropuerto de Maiketía? En Maiketía sí lo estamos haciendo Ok Ahora, fíjate, por ejemplo la edad, el promedio si hay una persona que está jubilada un señor de 70 años que quiere trabajar 65 Sí, claro mientras tenga sus documentos sus documentos al día bueno, un chamo de 70 como dices tú Sí, claro que sí de hecho tenemos uno de nuestros mejores conductores tiene 70 años y nos dice que que tenía más de un año y medio encerrado porque sus hijos viven afuera básicamente está solo en el país y que ha hecho o sea, una de las cosas que más le ha gustado es que ha podido conocer gente nueva hablar salir de su casa entretenerse además de generar un ingreso extra entonces está abierto para todo el mundo Ramón si algún ciudadano necesita un servicio más allá de lo tradicional por ejemplo que tenga medidas de seguridad adicionales etcétera que se yo porque viene una personalidad y quiere darle mayor seguridad ustedes lo ofrecen vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos de eso continuamos acá en Vladimir a la una aquí tenemos tenemos algunas dificultades con internet pero nos llegó algún mensaje por acá nos dice por ejemplo Freddy Álvarez saludos estimado Vladimir preguntar al amigo de esa aplicación de Raider y se puede usar aquí en la Guaira y cómo se cobra la tarifa es algo parecido a Uber sí efectivamente en la Guaira todavía no estamos muy pronto vamos a estar directamente en la Guaira la tarifa es igual a Uber se calcula por kilómetro de manera que la persona inclusive puede estar viajando y decidir cambiar su rumbo y se le calcula unos kilómetros extras o menos o menos de lo que iba a viajar el pago entiendo que también por lo que me explicaba en otra entrevista que hicimos tienen un wallet una billetera virtual es así por ejemplo tú tienes una compañía y quieres cargarle a tus colaboradores un dinero para que puedan viajar cuando lo necesiten lo puedes cargar al wallet y ellos lo van utilizando o a tu hijo o a algún familiar que quieras tenerle su wallet cargado en caso de emergencia o cuando necesite moverse lo utiliza sin ningún problema perfecto pero yo preguntaba antes de irnos a la pausa aquí está una de las imágenes vamos a explicar un poco eso esto es un poco el proceso de verificación de los conductores ellos van hasta nuestras oficinas se le hace la entrevista psicotécnica como habíamos comentado aquí se evalúa después el vehículo se evalúa que tenga buen aire acondicionado los cinturones funcionen los cauchos estén en buenas condiciones se hace una evaluación del motor que las luces también estén funcionando las luces de cruce las luces también nocturnas frenos frenos todo de manera que la persona verdaderamente vaya en una unidad segura esa es la certificación que nosotros cuando tú ves a esa persona con cinco estrellas en la aplicación sabes que se hizo y que te va a dar mucho más confianza del vehículo en el que te estás montando y de la persona que te está buscando de eso se trata de seguridad conveniencia y bueno y facilidad por ahí hay otra creo que hay otro video por allí si claro de la utilización que lo vamos a poner una vez para la utilización de la aplicación claro si como se utiliza como buscas tu estado trabajando una promoción para todos los nuevos usuarios donde su primer viaje le sale solamente a dos dólares dentro de Caracas donde sea que vaya esa es una apuesta de alguna manera para que los usuarios conozcan el servicio y también una manera en medio de esa situación complicada si tú estás por ejemplo en La Taona y vas para para el Marqués por ejemplo para el centro te sale dos dólares así que aprovechenla porque verdaderamente lo van a disfrutar van a ver que es una experiencia pero como hace la gente para afiliarse o sea van a su celular buscan en la tienda de aplicaciones ponen reader y con Y al final le va a aparecer la aplicación la descargan colocan su teléfono una contraseña es muy sencillo afiliarse es totalmente gratis y una vez que te afilias solicitas tu primer viaje buscas tu destino lo solicitas y solamente te van a cobrar dos dólares el primer viaje y a partir de ahí bueno vas a ver que verdaderamente es un servicio que te va a resolver en muchas situaciones por ejemplo cuando vamos al taller y no tenemos cómo regresar a nuestros hogares una persona que no tiene vehículo y a lo mejor el transporte público está retrasado y quiere llegar rápido puede utilizarlo ¿motos tienen? ¿Cómo? ¿motos? todavía no tenemos motos pero en un futuro vamos a tener el servicio también de mototaxi wow aquí me dice Michael Serrano estoy muy contento identificado con la innovación y modernización del transporte en Venezuela soy parte de ello como rider gracias siempre ah que bien saludos una persona que forma parte del ahora y cómo hacer por ejemplo si le pasa a usted lo que me está pasando a mí que me está fallando el internet por ejemplo Ramón cómo hacen ustedes para manejarse cuando falla el internet por ejemplo para el cobro para todo el sistema de verificación Ramón hasta el momento hemos tenido muy pocas fallas sin embargo tenemos un equipo de trabajo en operaciones que están 24-7 resolviendo y están monitoreando tenemos un sistema bien fuerte de monitoreo donde podemos identificar cuando hay fallas por conexiones cuando hay fallas por pago y los atacamos inmediatamente llamamos al usuario que está pagando y llamamos al conductor para certificar que toda la transacción se hizo de manera efectiva claro te preguntaba también si alguien quería por ejemplo un servicio VIP por decirlo mira que viene alguien que me interesa que tenga un carro blindado por ejemplo que le brinden seguridad etcétera ustedes brindan ese servicio también también ahora mismo estamos levantando toda la data de vehículos blindados porque sabemos que en Venezuela es muy difícil ahora vender un vehículo blindado entonces los dueños de vehículos blindados pueden afiliar sus carros con sus choferes o ellos mismos dedicarse a prestar el servicio dentro de la plataforma ¿cuál es la por ejemplo qué porcentaje adicional de costo tiene con respecto al kilómetro en un Uber ordinario por ejemplo? estamos estudiando eso porque básicamente lo que queremos es dar un buen servicio conveniente y a tarifas razonables claro que ese es un tema también importante ¿no? sí y transparentes porque uno de los temas a veces es que paramos un carro un servicio de transporte en la calle y no sabemos exactamente cuánto nos va a cobrar acá básicamente el sistema de cobro está estructurado se sabe exactamente cuánto vas a pagar por tu viaje y eso también de una manera te da más seguridad y te da más tranquilidad al momento de abordar una unidad sí estoy pasándole a Abraham aquí a mi productor a parte del equipo de producción este video de la aplicación que lamentablemente a mí se me olvidó de darse la producción ya es responsabilidad mía Gerson para que veamos también cómo es que funciona que ustedes me enviaron cómo es que funciona la aplicación o sea ya en el teléfono ¿no? claro claro que sí pasándolo aquí que es importante esto claro que sí ahora ¿tienen algún botón de emergencia de alarma alguna cosa si se presenta en alguna situación extraña con el conductor con el pasajero o con en la vía por ejemplo sí claro que sí como te digo como hemos hablado la seguridad siempre juega un rol fundamental si hay alguna situación en la vía el carro se accidenta o la persona en alguna situación irregular dentro de la aplicación tiene un botón que se llama botón de pánico que inmediatamente activa una alarma en el centro de monitoreo nosotros ponemos de una vez tanto unidades de servicio público como nosotros mismos nos ponemos en marcha para poder atajar la situación y ver que está sucediendo las mujeres por ejemplo tema que a veces bueno mujeres que no quieren ser llevadas por hombres dicen no yo me pones una mujer porque tuve una experiencia negativa con un conductor X o porque es su gusto puede que la lleve una mujer que no quiere correr riesgo etcétera ¿cómo hacen en ese caso Ramón? bueno en ese caso también estamos trabajando en levantar la data de todas las conductoras mujeres que están dentro de la plataforma para básicamente empezar a ofrecer ese servicio y también viene un servicio de low cost de bajo costo para las personas que bueno que no necesariamente quieran una unidad no sé último modelo exacto y que ellos decidan bueno tener una tarifa un poco más económica ah eso puede ocurrir que el carro esté en buenas condiciones pero que no sea último modelo por ejemplo por ejemplo a lo mejor un carro esas condiciones están tardadas esas todavía no hemos lanzado como yo modelo 61 por ejemplo con mi amigo Ramón que está de cumpleaños Ramón Rodríguez mi amigo que está de cumpleaños de ese mismo modelo que yo un poquito antes así es así es ahí va variando la tarifa ahí va variando la tarifa variaría un poco ahora a mí me gustaría también un poco la reflexión sobre el emprendimiento o sea hay que también ponerse en el zapato de ustedes el riesgo que significa invertir en un momento como este de pandemia en un momento de tantos problemas económicos en Venezuela y ustedes dieron el paso Ramón habla un poco de eso mucha gente dentro dentro de los que íbamos conversando en el lanzamiento y estructurando todo este proyecto nos decían que Venezuela no tenía las condiciones que estábamos en pandemia que no lo podíamos hacer pero eso es lo que hace un emprendedor un emprendedor ve oportunidades donde otros ven riesgos y básicamente no lo hicimos tampoco a la ligera nos reunimos muchas veces estudiamos diferentes variables y bueno es allí es allí donde están las oportunidades y creer que el país lo cambiamos y las condiciones las cambiamos cuando nosotros cambiamos no podemos esperar que sean unas condiciones ideales si tú mismo no eres el que creas esas condiciones bajo cualquier incertidumbre tratando sí siempre de mitigar los riesgos porque como conocemos en todo emprendimiento existen sus riesgos pero básicamente confiamos en nosotros nosotros nos preparamos durante durante mucho tiempo complementamos las condiciones las habilidades de ejerzo con las mías y dijimos bueno este es el momento el momento lo creamos el momento está dado y lo vamos a hacer por cierto hablando de seguridad por ejemplo esa unidad va con un seguro le ofrece algún tipo de seguro al pasajero contra accidente contra robo etcétera claro si de hecho una de las primeras cosas que verificamos cuando un conductor va a la entrevista es que tenga su seguro vigente todo esto vigente y si no inclusive tenemos alianzas con empresas de seguros que se lo emiten ahí mismo entonces la seguridad como te dije pero si por ejemplo hay un accidente un choque el pasajero si claro el conductor tiene que tener una póliza que se le exige que cubra cualquier tipo de daño que suceda mientras hayan personas en el vehículo o sea puede ser por accidente por un choque una persona lesionada etcétera eso lo cubre para el pasajero si eso se exige que tenga ese tipo de seguro para poder ingresar a la flota ya tenemos el video lo tenemos ya tenemos el video no ha llegado todavía bueno es que es un video que a mi me pasaron lo que pasa es que la señal está muy lenta en el cual se explica precisamente como es que funciona la aplicación y yo no se si aquí se puede ver no se si es posible que nuestro camarógrafo lo pueda enfocar si se puede no es fácil pero no está fácil pero sería interesante para ver aquí está esta es la ahí ya corrió un poco ahí las personas van a estar ingresando al vehículo se les exige que use obviamente su tapabocas se les pide que se pongan el asiento de atrás para mantener la mayor distancia social se les coloca el alcohol que se les entrega a todos los conductores a todos los conductores se les entrega también un kit de bioseguridad una mascarilla además del alcohol para que puedan mantener la mayor distancia tapabocas también esta es una especie ustedes le hacen una evaluación al conductor el pasajero le hace una evaluación evalúa el servicio si al finalizar el servicio califica bueno tiene una opción de 5 estrellas él califica según como se sintió en el viaje puede también dejar un comentario de manera también de ayudar a la comunidad a ver cuáles conductores son mejores con cuáles no se siente tan cómodo de manera que cuando tú vas a pedir un servicio pudieras no aceptar un conductor que no tiene la cantidad de estrellas con la que tú te sientes cómodo bueno lo mejor de de este servicio Ramón ya terminando fíjate lo mejor y uno de nuestros valores agregados es que pensamos más allá pensamos más allá de dar un servicio de transporte de un punto A a un punto B nosotros nos dimos cuenta durante todo este tiempo que había un vacío en cuanto al apoyo a los conductores es por eso que en Raidery nos hemos enfocado desde un principio en hacer las alianzas que te comenté con diferentes talleres y diferentes sitios también estamos haciendo alianzas con otros gremios y otros grupos económicos en el país para bueno también premiar a las personas que usen más la aplicación ofrecerles distintas alianzas con restaurantes para que bueno de alguna forma el país lo construimos todos y eso es lo que nosotros creemos acá en Raidery somos 100% venezolanos somos creyentes y confiamos totalmente en que como te lo dije el país lo construimos nosotros aliándonos y dándonos la mano unos a otros ajá gracias Ramón ahora finalmente contigo Gerson cuando proyectan ustedes estar en otras ciudades y cuando pudiéramos tener ese servicio en distintas ciudades del país en muy poco tiempo dentro de menos de un mes vamos a estar en Barquisimeto también ya estamos por abrir o por empezar a trabajar en Valencia tenemos a Margarita Maracaibo ahí próximamente van a tener también Raidery en las ciudades más importantes del país y bueno como decía Ramón para nosotros es una apuesta más allá de construir este negocio que creemos muchísimo nos encanta nosotros creemos que la economía venezolana la vamos a levantar trabajando creando servicios innovadores de hecho una de las de los sectores cuando empezamos a hablar de Raidery que creemos que pueden ser el futuro del país es por ejemplo el turismo y es bien sabido que los turistas es una primera opción para trasladarse de un país es un servicio como este además de otros servicios tecnológicos de manera que ese es el camino y por eso creemos que esto está haciendo país y construyendo si por ejemplo estamos en Caracas y necesito un servicio a la 1 de la mañana a 2 de la mañana por una emergencia lo tiene lo tenemos a 24 horas ahorita los servicios en madrugada entre las 12 y las 6 de la mañana si tienes que programarlos en este momento sin embargo a partir de muy poco vamos a tener servicios fluidos también claro eso depende de los conductores también que tengan su teléfono ahí exactamente pero si por ejemplo vas al aeropuerto y tienes un viaje a las 3 de la mañana lo programas del día anterior y nosotros nos encargamos de ya tener el conductor disponible perfecto bueno les agradezco mucho Ramón Rodríguez aquí te dejamos un kit de bioseguridad de los que nosotros entregamos a todos nuestros conductores así que bueno espero que lo disfrutes gracias gracias por acompañarnos bien hacemos la pausa gracias Ramón gracias a Gerson y ya regresamos bien continuamos acá en Vladimir a la 1 y le damos la bienvenida a Francisco Mateus él es diputado a la asamblea nacional por el partido Cambiemos bienvenido Francisco gracias por asistir al programa tú estás en la comisión de energía y petróleo entiendo si bueno en esa comisión que preside el diputado Ángel Rodríguez Ángel Rodríguez vicepresidente de una comisión que va a tener todos los focos puestos sobre ella durante este año ya que como todos saben más del 90% de la economía venezolana se mueve a través del negocio energético el negocio de hidrocarburos y en Venezuela pues es una deuda o es un debate que hay que dar en toda la nación incorporando a todos los sectores públicos privados donde hay ciertas hay ciertos aspectos dentro de la política energética en Venezuela que deben ser tocados y que deben ser puntualizados bien bien sea en primer lugar la gobernanza que se debe tratar en todo lo que es el tema de la política energética en Venezuela Venezuela y PDVSA en este caso tiene que ponerse a tono con muchos de los inversionistas que se encuentran desde hace muchísimo tiempo acá en segundo lugar ahora cuáles son tus cambios los cambios que se deben hacer desde la óptica tuya y de Cambiemos en cuanto a la política petrolera cuáles serían los cambios para tratar de recuperar la industria a un paso mucho más acelerado y aumentar los niveles de producción también rápidamente Vladimir en ese aspecto nosotros durante la campaña electoral de las parlamentarias nos enfocamos mucho en ese punto porque es uno de los puntos importantes que si se puede resolver desde la asamblea nacional y que nosotros desde que Cambiemos Movimiento Ciudadano venimos empujando lo que es la propuesta de la transformación o de la transformación en este caso energética de que en Venezuela ya tenemos más de 120 años de historia petrolera y que estamos en uno de los momentos más bajos dentro de la producción y dentro de lo que es la comercialización de nuestro principal producto desde hace más de 70 años como lo ha sido el crudo mientras que por otro aspecto nosotros en Venezuela necesitamos dar un paso urgente hacia lo que es esta transformación energética que nos permita no solamente apalancar la política económica y la política energética en torno al crudo en torno al petróleo nosotros en Venezuela hoy en día se queman un millón 700 mil metros cúbicos de gas en lo que es el norte de Monagas esa es la misma producción Vladimir que existe hoy en Bolivia que es el principal productor de gas natural en América Latina en este caso ¿y ese es un gas que sirve para el consumo por supuesto nosotros hoy en día tenemos a todo el occidente venezolano lo que es el Zulia los Andes yo casualmente vengo del estado Trujillo donde no hay gas ¿por qué? porque precisamente nunca se dieron las inversiones indicadas para que esos gasoductos que traen todo este gas natural o este gas asociado a la producción petrolera pueda llegar hasta el último rincón del país y lo mismo sucede con el tema energético siempre el occidente se queda de un lado porque es el último dentro de la cadena de producción hoy nosotros a través de mecanismos como lo puede ser el gas natural nosotros podemos reactivar más de la mitad de lo que se necesita hoy en Venezuela que son aproximadamente 7000 kilowatts de energía a través de las plantas eléctricas que están apostadas por todo lo que es la región suliana por todo lo que es la región central nosotros pudiéndonos apalancar en lo que es el gas natural se reactivaría de inmediatamente lo que es la producción de energía eléctrica y al mismo tiempo la industrialización necesaria que en este momento requiere Venezuela debido a todo este escenario de cercos económicos internacionales que tenemos nos podrían permitir reactivar la industria nacional en este tiempo que ha transcurrido desde el momento que se instala la asamblea nacional ustedes han tenido contacto la gente de PDVSA ha ido a la comisión ustedes han ido a PDVSA han conversado con la gerencia petrolero con el ministerio la comisión se encuentra en permanente contacto con lo que viene siendo PDVSA y el ministerio así como también se encontraba en contacto con lo que es la asociación venezolana de hidrocarburos que agrupa a todos los inversionistas extranjeros en Venezuela así como la cámara venezolana de petroleros hace poco tuvimos una reunión también en el marco de la comisión de diálogo con todos los inversionistas y todos los productores en este caso no solamente de petróleo de servicios externos sino también de procesadores de gas donde se llegan pues a una serie de contactos que esperemos que esto siga en adelante y que esa discusión se profundice y que esos actores formen parte de lo que va a ser el marco de una posible reforma a la ley orgánica de hidrocarburos que es muy necesaria para poder aumentar la producción en este caso pero ahí quería llegar por ejemplo el capital nacional aquí ha habido negocios con empresas de Estados Unidos de China de Rusia de Alemania etcétera durante muchos años pero por ejemplo la inversión nacional en petróleo ¿cómo hacer para que el venezolano que tiene su capital fuera y de repente quiere invertir aquí en petróleo pueda hacerlo? porque pareciera que eso es más difícil que venga alguien de otra nacionalidad hacerlo eso pasa por una serie de propuestas que nosotros también venimos alzando la voz que tiene la primera tiene que ver con bueno darle mayor autonomía operativa a lo que vienen siendo las empresas mixtas y los socios B en este caso una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos permitiría que la modificación de esta cuota accionaria le permitan a los privados poder tener un papel mucho mayor en lo que es la participación operativa de lo que son las empresas mixtas pero también hay algo que es muy importante que hay que atenderlo urgentemente porque por las razones del contexto geopolítico que nos encontramos que es que la tasa de tributación que en este caso deben pagar todos los inversionistas petroleros tanto internacionales como nacionales ascienden a prácticamente el 91% es decir la presión tributaria que existe hoy en día en torno al negocio petrolero no permite que Venezuela sea un país competitivo ¿cuánto debería ser por ejemplo para ser competitivo? mira te doy un ejemplo en Noruega Noruega tiene aproximadamente el 78% Guyana que es nuestro principal competidor en este caso por todos los descubrimientos que han hecho en territorio guyanés es del 55% mientras que en los Estados Unidos la presión tributaria a la inversión petrolera es de apenas 35% Venezuela hoy en día tiene las alícuotas tributarias más grandes del mundo con 91% es muy complicado que inversionistas extranjeros quieran venir y ni hablar de los inversionistas nacionales que se sentirían totalmente asfixiados y se sienten totalmente asfixiados no solamente por la presión tributaria sino porque también en este caso los retardos en los pagos y también las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos que afectan principalmente el negocio de los hidrocarburos en Venezuela ahora esta comisión no solamente aborda el aspecto petrolero de la economía sino también la minería entiendo que ustedes tienen que ver por ejemplo con el arco minero con la producción de oro que se está haciendo bien y que se está haciendo mal en el campo de la producción minera en Venezuela mira Vladimir yo siento que lo más importante en cuanto al tema minero deben ser así como también en el caso del renglón de los hidrocarburos tienen que ser reglas claras el estado venezolano debe a través de su legislación formar las reglas claras y generar todas las condiciones de seguridad jurídica para que todos los inversionistas puedan ejercer su negocio con toda la tranquilidad y con toda la disposición que pueden tener muchos de ellos pero también tenemos otro aspecto que es la inseguridad que se vive hoy en día en lo que es el estado Bolívar a nosotros pues en constante comunicación con nuestro compañero Villalba de Rey que es nuestro secretario general de Cambiemos en el estado Bolívar pues nos indican como las bandas armadas y como la violencia se ha apoderado de todo lo que es la región oriental del estado Bolívar mientras que también y algo que para nosotros es atroz que es los crímenes contra el ambiente que también estamos viviendo en el arco ¿a qué punto tenemos realmente una minería ecológica en Venezuela como se ha dicho? que eso es como una minería ecológica es como una contradicción ¿no? Es bastante complicado afirmar de que en Venezuela se respetan los parámetros ambientales porque no solamente en cuanto a la minería y todo lo que es la deforestación que se vive en las cuencas del Caroní y del Caura sino también los derrames que constantemente se ven en lo que es la refinería del Palito en lo que es las costas occidentales de Venezuela todo lo que es la minería ecológica es algo así como un tigre vegetariano y para cambiemos es una política principista la protección al medio ambiente y el cumplimiento con los ODS que para nosotros es una política lo que no quiere decir ojo que no sea viable la explotación minera Venezuela tiene ese recurso pues estamos en una situación social como la que tenemos y eso se puede hacer de manera controlada pues totalmente y hay algo que yo creo que ya los venezolanos tenemos claros hoy en día que es que Venezuela o el ciudadano venezolano ya no puede seguir dependiendo de estas políticas rentistas si bien hay algo que nos ha quedado claro nosotros en esta crisis que ya tiene aproximadamente 5 años es que la renta o la política económica en base a la renta en Venezuela ya feneció ya hoy en día el trabajo la formación el emprendimiento el trabajo intelectual es lo que debería ser la principal fuente de empleo en Venezuela y ya no los bonos y ya no las políticas de ayuda económica que bueno que terminaron acabando prácticamente con el empleo en Venezuela ahora ¿tú crees que el petróleo va a seguir siendo en los próximos 50, 100 años un mecanismo de apalancamiento de nuestra economía vamos a estar mira yo creo que es cada vez menor el papel que tiene el petróleo por eso yo impulsaría más o me apalancaría más en el gas como producto de desarrollo porque a través del gas natural nosotros podríamos llevarle no solamente gas a los ciudadanos venezolanos que hoy en día no tienen que pagan tienen que hacer colas de horas y horas y horas para pagar una bombona de gas que por cierto se hace con gas pentano y con gas butano un gas carísimo que afuera cuesta 15 dólares mientras cuando deberíamos estar utilizando el gas metano que es el gas de uso residencial pues lo estamos desperdiciando y se está quemando entonces a través de contradicción tenemos que hacer una pausa al regreso vamos a continuar conversando contigo Francisco Mateo diputado de la semana nacional por el partido cambiemos vamos a hablar un poquito de política también no solo política petrolera política de la otra ya venimos mucha debilidad con el internet bueno por aquí en mi teléfono entró un mensajito pregunta José Luis García pregunta el diputado que es la realidad de la industria petrolera corto y mediano plazo y que está haciendo desde la asamblea nacional bueno ya más o menos evaluamos en este momento los niveles de producción están cercanos a 500 mil están escasos según los últimos registros de marzo de OPEP estamos aproximándonos nuevamente a los 700 mil barriles junto con todos los productos que también allí atiende la canasta OPEP pero ha habido una recuperación de la producción sí hubo una mediana recuperación porque también bueno el año pasado tuvimos la tormenta perfecta tuvimos la tormenta perfecta con el COVID con las sanciones con la baja de los precios que llegaron a menos cero entonces es bien complicado y bueno ahorita por lo menos está en su nivel de operativo mínimo para esto que debemos hacer nosotros de la asamblea nacional atender los puntos de la legislación en materia energética con carácter de urgencia ahora se requiere inversión para poder reactivar la producción por ejemplo y que hacer con la faja tenemos la faja petrolífera y bueno uno pasa por este mundo y a lo mejor se va de este mundo y la faja sigue allí bueno la faja sin ser explotada la faja es la mayor reserva de crudo pesado más grande del mundo y yo creo que eso hay que aprovecharlo pero para aprovecharlo hay que generar las condiciones eso necesita una inversión muy alta se comenzaron a hacer inversiones en la faja pero está adelantado está adelantado porque desde el 2006 que hubo la conversión a empresas mixtas el polo de desarrollo más grande que hubo fue la faja y la faja llegó en un momento a producir 1.300.000 barrerles al día yo creo que eso es algo que hacia allá debemos nosotros dirigir ¿quién invierte para poder sacar esa producción? ¿y qué acerca además con los pozos dormidos que están en otras regiones del país? bueno hay mucha gente que podría invertir en el petróleo la faja tanto así que en Estados Unidos se compra el bitumen de las arenas perdón valga la redundancia las arenas bituminosas de Canadá que eso es una roca prácticamente congelada mientras que aquí en Venezuela tenemos la bendición de estar aquí en la región tropical de que ese mal llamado bitumen ese petróleo extra pesado es líquido o sea se puede extraer con facilidad ¿fue un error dejar de ser o dejar de tener a Estados Unidos como el principal cliente del petróleo venezolano? por supuesto o sea los Estados Unidos lo tenemos a cinco días en barco mientras que los países de Asia a pesar de que hoy en día el mayor comercio y las mayores oportunidades de negocio están allá en Asia Pacífico pero o sea nuestro comprador más cercano era los Estados Unidos nuestras refinerías como lo eran las refinerías de Citgo estaban adaptadas para el petróleo pesado venezolano también el petróleo liviano que se encuentra en el norte de Monagas y en la región de la cuenca del lago de Maracaibo eran aprovechados principalmente por empresas inversionistas norteamericanas es más nuestras propias empresas venezolanas en Estados Unidos eran las principales beneficiadas en este caso Citgo Francisco vamos a pasar a otro tema me imagino que viste la denuncia que hizo el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez contra el diputado Sergio Vergara contra eso que llaman el gobierno interino esa figura que algunos la consideran que existe otros por supuesto no la reconocen como tal pero que tiene acceso a recursos de la nación me gustaría tu impresión sobre esa denuncia bueno eso es una denuncia que yo creo que es bastante grave que el parlamento debe abocarse a estudiar todo lo que tiene que ver con denuncias de corrupción y de aprovechamiento de los dineros de Venezuela que en este momento están estancados en el exterior nosotros nos encontramos ante una situación de agravamiento de la pandemia del COVID-19 donde día a día estamos viendo miles de contagiados decenas de personas fallecidas y que Venezuela en esta situación de crisis o de ruina económica que nos encontramos necesitamos que los dineros de los venezolanos que se encuentran afuera que se encuentran retenidos sean invertidos directamente en la salud de la gente en la salud de nuestros ciudadanos no en pagar sueldos y salarios altísimos de funcionarios que uno realmente no sabe a estas alturas que hacen entonces nuestra consideración y así lo hizo saber en mi partido cambiamos Movimiento Ciudadano a principios de semana con un comunicado que sacamos al país mostrando nuestra preocupación por lo que está sucediendo en torno a que no hay todavía claridad sobre un plan de vacunación masiva y sobre los recursos que se necesitan para pagar los 120 millones del sistema COVAX y aunado a la política del Estado en este caso de adquirir vacunas y de generar un programa de vacunación masiva para todos los ciudadanos sobre todo teniendo prioridad con el sector salud y con las poblaciones más vulnerables aquí nos escribe Iris de Franca contenta porque te hayamos invitado me encanta que el apoyo que le da a la nueva generación y a los liderazgos frescos y renovadores de la política venezolana querido Vladimir me dice aquí Iris de Franca saludos a Iris de Franca y buena amiga y también por aquí también dice que antes bueno justamente lo digo porque antes solo había espacio en las entrevistas para los jefes de los partidos de un tiempo para acá se ven caras diversas y eso me agrada bueno antes el entrevistador era más joven que los entrevistadores al revés esas cosas suelen pasar sí pero ahí comentan el como se llama disculpe el nombre del último que hizo un comentario muy positivo que nosotros valoramos muchísimo y eso nos ha llevado a tener mucho éxito en lo que es la conformación y la constitución de este movimiento ciudadano como lo es Cambiemos y con el respaldo que hemos tenido también de Timoteo Zambrano a esta juventud emergente ahora hay mucha gente que cuestiona que Cambiemos AD avanzar progresista etcétera los partidos que están en la asamblea nacional el partido de Bertucci etcétera no hacen la oposición con la firmeza y con la fuerza que se requiere imagínate tú o sea no entiendo a veces quienes dicen eso porque a veces quienes dicen eso son los que tratan de hacerle el juego al gobierno ¿por qué? porque estos partidos de la llamada alianza democrática junto con los demás partidos que hicimos vida no solamente en las elecciones parlamentarias sino que tenemos más de tres años adversando al gobierno por la vía electoral sin recursos con todas las dificultades con toda la crisis que tenemos hoy en día y además con la espalda prácticamente de muchos de los miembros de la comunidad internacional es decir los que nos hemos venido organizando desde el 2018 para acá para hacerle una verdadera oposición al gobierno que tiene que ser por la vía electoral que debe ser confrontando en los terrenos que son válidos de nada nos sirve a nosotros tener posiciones y venir aquí utilizar tu programa o la de mil para pegar cuatro gritos contra el gobierno si cuando vienen las elecciones yo sencillamente decido dejar pasar y que sea el gobierno el que gane yo considero que lo que nosotros hemos venido haciendo es una labor titánica es una labor que quizás en la historia será recompensada donde hombres y mujeres que quizás han aguantado el vilipendio de muchos propios y extraños aquí en Venezuela sobre todo dirigidos desde afuera contra nosotros tratan de menoscabar el trabajo político que hemos venido haciendo y la confrontación por las vías electorales que tenemos ¿Qué le reconoce y qué le recriminas al gobierno de Nicolás Maduro? Oye mira es difícil gobernar ante una situación como la que estamos hoy en día pero precisamente eso obliga a que en este momento el gobierno tiene que abrirse el gobierno tiene que abrir no solamente desde el punto de vista político sino también desde el punto de vista económico nuestra gente la está pasando muy mal la gente la está pasando terrible no solamente aquí en Caracas y en el área metropolitana sino también en el interior donde pues muchos de nosotros venimos de allá y vemos como todos nuestros familiares hoy padecen todo tipo de calamidades y muchas veces el gobierno nacional hace de la vista gorda a los graves problemas del día a día del venezolano en el caso tuyo tú eres joven ¿verdad? un dirigente político joven eres abogado experto en el tema petrolero ¿qué esperas tú para los próximos años? ¿qué se le dice por ejemplo tú que eres un joven dirigente ¿qué le dice a la juventud que no cree en la política que está desencantada que piensa que todos los políticos son iguales? mira yo entiendo a toda esa población a todos esos ciudadanos y ciudadanas que están se encuentran hoy desencantados de la política porque la política Vladimir cuando esta era de Roja comenzó en Venezuela yo apenas tenía siete años o sea nosotros no conocemos lo que es otros gobiernos nosotros no conocemos lo que es la alternabilidad del poder nosotros no conocemos que existan liderazgos que respeten lo que es la institucionalidad la alternabilidad los principios de la democracia los principios de no de nacionalismo pero si de querer a su país yo creo que lo que Venezuela necesita en este momento es reencontrarse reencontrarse tirios y troyanos todos rojos azules necesitamos ponernos como único objetivo que este país salga de este atasco que tenemos hoy en día porque este atasco realmente no le conviene a nadie ni a chavistas ni a opositores ni a nadie y para nosotros como generación joven como generación que queremos aprovechar los próximos años lo que necesitamos es un clima de paz un clima de reconciliación un clima también de respeto a la constitución y de respeto a los derechos humanos y a los principios de la democracia ¿cambiemos en la primera organización en la cual tú militas o ya habías militao en otra? si no yo vengo de otra organización política pero si hay algo que he encontrado ¿de cuál viene? vengo de un nuevo tiempo veníamos también haciendo equipo allí vengo también del movimiento estudiantil en el 2015 fui consejero universitario de la central pero si hay algo que he encontrado en Cambiemos es lo que nunca había encontrado en la política que es un proyecto que me enamorara un proyecto que de verdad ¿en qué se diferencia Timoteo de Manuel Rosales? Muchísimo de verdad que Timoteo yo lo más allá de compartir con él y su liderazgo político yo a Timoteo le tengo una gran admiración tengo más de ocho años trabajando con Timoteo Zambrano y me he sentido privilegiado de poder estar con una universidad de la política como lo ha sido Timoteo que además un líder desprendido de todo aquel personalismo que muchos líderes de la oposición hoy en día pues se sienten allí enclaustrados mientras que Timoteo como buen demócrata permite que muchos jóvenes inexperimentados como nosotros pues demos el paso hacia adelante en lo que es la política venezolana Ya terminandito Francisco ¿vamos a tener un CNE potable? ¿Aceptable? ¿Ecreíble? ¿Lo vamos a tener? ¿Vas a ir de allí? Es importante y nosotros tenemos la fe puesta y la esperanza puesta en que el próximo CNE va a generar condiciones para que todos los actores puedan participar debidamente en las elecciones de gobernadores alcaldes concejales y diputados legislativos que tanto faltas hacen en este país sobre todo en este clima que estamos de discusión de ley del poder comunal donde a veces el gobierno pretende quitarle competencia a alcaldías y a gobernaciones con esos proyectos de ley yo creo que ahora es más importante que nunca no dejar los espacios abiertos ¿Algún cargo en estas elecciones? No, yo soy diputado Vladimir quiero de verdad hacer una carrera parlamentaria con todo el apoyo de mi partido y con toda la experiencia que eso pueda sumar te agradezco mucho que nos hayas acompañado te agradezco a ti Vladimir por tu oportunidad diputado del partido Cambiemos bueno será ya entonces hasta mañana gracias por acompañarnos mañana vamos a tener como invitado al cardenal Porras viene mañana con nosotros a Vladimir Laura lo vamos a tener vía Zoom de acuerdo a lo que ya hemos conversado así que bueno será hasta mañana se veía de acuerdo a lo que ya lo vamos a tener a la vez que nos vemos